En el mundo actual, bombardeados por información nutricional a veces contradictoria, resulta crucial discernir la verdad de la ficción. En este video, desmontaremos algunos mitos populares sobre la alimentación, y te brindaremos información basada en evidencia científica para que tomes decisiones informadas sobre tu salud. Mitos comunes. Mito 1. Las grasas son todas malas, falso. Las grasas saludables, como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, son esenciales para el funcionamiento del organismo. Mito 2. Los carbohidratos se engordan, no necesariamente. Los carbohidratos complejos, como los presentes en cereales integrales, frutas y verduras, son fuente de energía y fibra. Mito 3. Hay que comer varias comidas pequeñas al día, no existe una regla universal. La frecuencia ideal de las comidas depende de las necesidades individuales. Mito 4. Las nueces y el apio son afrodisíacos. Se ha creído que ciertos alimentos como las nueces y el apio tienen propiedades afrodisíacas. Aunque no está científicamente comprobado, la vitamina E presente en los frutos secos se asocia con la fecundidad. Mito 5. El zumo de pomelo en ayunas. Adelgaza. Este mito sostiene que beber zumo de pomelo en ayunas ayuda a adelgazar. Si bien puede contribuir a una mejor eliminación de grasas, es la fibra de las frutas en general lo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Mito 6. Los fritos causan acné. Muchos creen que las frituras causan acné debido a su alto contenido en grasas. Sin embargo, la relación entre la dieta y el acné varía según el individuo, y no se puede afirmar con total seguridad. Mito 7. El jamón crudo es mejor que el cocido. Hay quien piensa que el jamón crudo es más saludable que el cocido por tener menos aditivos. Aunque el jamón crudo solo se trata con sal, no hay evidencias suficientes para afirmar que uno es mejor que el otro. Mito 8. El aceite es más sano que la mantequilla. Es cierto que el aceite, al ser de origen vegetal, no contiene colesterol, mientras que la mantequilla, de origen animal, sí lo tiene. Por tanto, el aceite puede ser más saludable si se consume con moderación. Mito 9. No se puede comer olivas si se quiere adelgazar. Contrario a la creencia popular, las olivas pueden ser parte de una dieta para adelgazar. Son ricas en vitaminas y, si se consumen con moderación, no impiden la pérdida de peso. Mito 10. Los alimentos integrales engordan menos. Aunque los alimentos integrales son más saludables por su contenido de fibra, no necesariamente engordan menos. La cantidad de calorías puede ser la misma que en sus versiones no integrales. Mito 11. La fruta después de comer engorda. Este mito afirma que comer fruta después de las comidas engorda. Sin embargo, las frutas tienen una cantidad determinada de calorías independientemente de cuando se consuman. Mito 12. Los alimentos light adelgazan. Se cree que los alimentos etiquetados como light ayudan a adelgazar. Aunque pueden tener menos calorías, no adelgazan por sí solos y algunos pueden incluso aumentar el apetito. Mito 13. Congelar alimentos pierde propiedades. Existe la idea de que congelar los alimentos les hace perder propiedades. Aunque el sabor puede variar, la congelación no afecta significativamente a su valor nutricional. Mito 14. Mito 14. Desintoxicar el cuerpo es necesario. El cuerpo tiene sus propios mecanismos de desintoxicación. E enfócate en una alimentación saludable y hábitos de vida adecuados. Mito 15. Los suplementos nutricionales son imprescindibles. En general, una dieta equilibrada aporta los nutrientes necesarios. Los suplementos pueden ser útiles en casos específicos con supervisión médica. Consejos para una alimentación basada en evidencia. Prioriza alimentos frescos y mínimamente procesados. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas magras son la base de una dieta saludable. Limita el consumo de alimentos procesados, azúcares añadidos y grasas saturadas. Estos pueden tener efectos negativos en la salud a largo plazo. Escucha las señales de tu cuerpo, come cuando tengas hambre y detente cuando estés satisfecho. Hidrátate adecuadamente, bebe agua durante el día para mantenerte hidratado y apoyar las funciones corporales. Consulta a un profesional de la salud o nutricionista. Si tienes dudas o necesidades específicas, busca asesoría profesional para una guía personalizada. Recuerda, la alimentación es un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Basar tus decisiones en evidencia científica te ayudará a tomar control de tu salud. Signo de exclamación abierta no te dejes llevar por mitos o tendencias pasajeras. Prioriza una alimentación equilibrada y disfruta de una vida saludable. Dale like suscríbete y comenta.